Hay gente mala, muy mala, pero hay gente muy buena que algunos hacen pasar por mala sin que se les presuma la inocencia y no se les permita el debido proceso porque la queman en la pira del escarnio público, aunque se hable de presunto o de supuesto. Hay periodistas que justifican su ligereza en la ligereza de organismos de control, como la Fiscalía, por ejemplo, que abre expedientes en los que vincula de oídas, aún sin certeza probatoria. El resultado es el daño irreparable a la reputación, que es un patrimonio que todos cuidan por años y la ligereza les destruye en un instante. Los medios de comunicación y los periodistas tenemos la responsabilidad de verificar la información que publicamos y debemos evitar difundir información falsa o inexacta que pueda dañar la reputación de una persona. Y aunque la información haya sido entregada por organismos de control penal, fiscal o disciplinario, debemos ser muy cuidadosos en cómo presentamos y, ojo, especialmente en cómo contextualizamos la información para evitar dañar la reputación de la persona involucrada. La reputación está relacionada con la moralidad, la ética, la integridad, la honestidad y la credibilidad social de una persona. La Constitución y la ley establecen que toda persona tiene derecho al buen nombre y a la honra y que quien dañe su reputación con información no veraz y sin pruebas sólidas será responsable de los daños y los perjuicios causados sin que en ello tenga que ver la violación al derecho a la libertad de expresión.